Vamos a revisar un récord Guinness, pero no cualquier récord Guinness. Este es el récord Guinness más sexy, según nos cuenta el sitio web El Contexto. Un grupo de 152 personas batió el récord mundial de la mayor ducha conjunta. Reunidos en la playa británica de Bournemouth, los participantes tomaron un baño bajo una regadera gigante de 6 metros. La gente de este lugar debe ser aplaudida por su sentido de equipo y tomar un baño en conjunto. Su recompensa es un nuevo récord de más personas bañándose simultáneamente en el mismo lugar. Felicidades a todos los involucrados, expresó Anna Oxford, representante del Guinness World Records. Se consignó un sitio web. El récord anterior lo tenía Estados Unidos con una ducha multitudinaria de 145 personas en Illinois en el año 2009.